De Barranquilla juega mi Selección Colombia, Blog Deportivo. Se puede venir el segundo para el equipo colombiano. Ahí está, Gareth, se va a cargar con la torre, con la torre, con la torre. Hace más allá de revancha, cada quien lo mira como quiera. Enfrentar ese partido queda bastante complicado, pero tampoco imposible. Pero sí, es verdad que el horario no ayuda al espectáculo. En este momento que está pasando... Muy bien, desde la ciudad de Barranquilla. Muy bien, ¿qué? Muy bien, ¿qué? Si me están escuchando, yo no lo escucho. Yo escucho para ir muy bien, pero muy bien, ¿qué es? ¿Qué es bien? Desde la ciudad. Qué ojo. A ver, Tibaquina, ¿estás al aire? ¿No estás al aire? Nosotros estamos al aire, no estamos al aire. La verdad, no sé aquí. Yo lo escucho perfecto. Me escucho perfecto, Liza. Ahora sí, don Javier, ¿cómo están los deportivos de la ciudad de Barranquilla? Sí, muy bien. Pregunta para Juanjo Buscaglia. ¿Cuánto tenemos de temperatura en este momento en la ciudad de Barranquilla, Castel? 32 grados, más o menos. 32 grados, ¿usted se siente agobiado? ¿Tiene el síndrome Scaloni? No, no, no. Y el calor es interesante, fuerte, muy fuerte. La verdad es que dicen que mañana puede haber más temperatura. Puede haber más humedad porque los pronósticos son de lluvia, ¿cierto? Entonces puede haber mucha más humedad que es tal vez el efecto diabólico del que hablan los sureños, llámese uruguayos, paraguayos, argentinos. Cuando ese vapor empieza a salir del gramado del estadio y se come vivos a los que no están acostumbrados a él. El tema es a quién perjudica más, ¿no? Porque yo estaba revisando una estadística desde que Colombia juega a las 3 y media de la tarde, no lo había hecho en esta eliminatoria, está ahora. Seis partidos que no gana Colombia, jugando a las 3 y media de la tarde en Barranquilla. Y a Colombia hace rato, a Argentina, desde aquella victoria 2 a 1, ¿te acuerdas? Sí. El gol de Valenciano y el tren. Sí, sí. Desde ese día no le gana. Cuando terminó el invicto del Coco Basile. El Coco Basile. A los 2 minutos. 33 fechas eran. Claro, enganche, zurda, gol, algo y cochea, golazo. 2 a 1 le gana a Argentina. Desde ese día, jugando en horas de la tarde, no le ha podido ganar a... Colombia-Argentina. Colombia-Argentina. Colombia-Argentina, sí. El tema del calor. Es igual, es que la diferencia en aquella época era distinta, se concentraba... Duraban dos meses aquí en Barranquilla. Dos meses vivían en Barranquilla, entonces tenían ya... Una adaptación. Toda la asimilación de las características, digamoslo, ¿cómo se llama? Características meteorológicas, ¿sí? Sí, puede ser. Y el cuerpo se iba adaptando. Exacto. Otros pueden decir fisiológicas. Fisiológicas. Sí, 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 perfecto. Bueno, lo único, lo único claro es que aquí no hay lugar a quejas porque a nosotros no ha tocado jugar cero grados en Argentina cuando hay invierno, ¿cierto? Y nosotros no nos hemos ido a quejar allá de, uy, qué frío está haciendo y tal. Y jugamos una semifinal o cuartos de final de Copa Libertadores. Entonces, me perdonan la fragilidad en la memoria del Cúcuta Deportivo. Con neblina. Con neblina. Con neblina. Con neblina. Con neblina. Con neblina. Semifinal que no se veía de un... No se veía... Exacto. No se veía de una portería a otra. Nada, absolutamente. Y lo jugamos y nadie se quejó, ¿no? Se dejaron meter ese gol. Sí, sí. El Cúcuta tampoco era que tenía mucha influencia, ¿no? No, no tenía mucha influencia, pero yo estoy seguro que si Pinto hubiera sido el técnico del Cúcuta Deportivo no juega ese partido. Claro. Sí, Jorge Luis Pinto hubiera sido el técnico del Cúcuta. Oye, a propósito del Cúcuta Deportivo, tengo una noticia, a ver si podemos localizar a Harrison Otálvaro, porque resulta que el pobre Harrison Otálvaro, como muchos jugadores del fútbol clombiano, tienen que recurrir a la justicia para cobrar sus honorarios, ¿cierto? Y resulta que en la liquidación del Cúcuta Deportivo consiguieron el que le pagaran lo que le debían a Harrison Otálvaro, pero el abogado se quedó con el billete. Ah, no lo puedo creer. Pero el tema es que para poder recuperar su dinero tiene ahora que ir a la justicia civil, demandar al abogado para que le pague el dinero que se embolsilló que le había pagado el Cúcuta Deportivo. ¿Qué locura? ¿Cómo le pasa? Tras de gordo, hinchado, costudo y con papel. Consigue algo que se demora bastante en los clubes profesionales que paguen sus creencias. Oye, a propósito del Cúcuta, ¿sabes, Javier, que hace unos días murió Pedro Barbosa? Pedrito Barbosa, claro, sí, jugador del Cúcuta Deportivo. Hace unos días se jugó, lo digo porque Tom, me llamó, Tom jugó con él. La pregunta es, ¿le quedaron debiendo? Porque cada que muere un jugador en Colombia le quedan debiendo, todo el mundo le queda debiendo. Y la industria como tal no responde por los jugadores. Debería ser como ocurre, por ejemplo, en Argentina, que parte de los derechos de televisión van a un fondo. Y ese fondo responde por las deudas de los jugadores. Eso es una victoria ganada por futbolistas argentinos agremiados. Exactamente. Y aquí no se ha podido, pero algún día será domingo. Hay un fondo previsional. A propósito de lo que decíamos, Javi, ¿sabe de los últimos 24 puntos que Colombia disputó en Barranquilla a las 3 y media de la tarde cuánto sacó? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. De los últimos 24. De los últimos 24, es decir, empató cuatro y perdió dos. Dos, incluyendo las derrotas traumáticas ante Uruguay, aquella goleada 0-3 de la eliminatoria pasada. Y la derrota con Perú, que lo deja con aquel gol sobre la hora. El gol de orejas. Claro, que lo deja Orejita Flores, que lo deja tan complicado. Pero no gana desde aquella victoria raspando 1-0 ante Bolivia. 1-0 fue la última vez que Colombia ganó jugando tres y media de la tarde. A partir de allí, cuatro empates, dos derrotas. Bueno, pero le tengo una mala noticia. Resulta que si llueve, el partido va a ser para las 5 de la tarde. Vaya preparándose. Sí, dice. No, no, no. El pronóstico de lluvia es más. Me acaba de llegar hoy en las horas de la mañana. En un 45%, don Javi. ¿Cuánto, cuánto? 45%. El 45% de pronóstico de lluvia al mediodía de mañana. Al mediodía, 45%. O sea, es que el otro 85% es de que llueve. No, es el 85%. No, no, no. No, pero entre 45 y 100 hay 55, dictador. Es un 100, el 100% es un todo. Yo doy los datos del CNE. Ah, claro, 100, sí. Tú tienes lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo. Muestre las actas, muestre las actas. ¿Qué ocurre por los lados del seleccionado colombiano de fútbol a esta hora, Fabio? Colombia. Mire, don Javi, ya la selección regresó de su entrenamiento hoy. Lo hizo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. A propósito de la temperatura, la selección llegó al Estadio Metropolitano alrededor de las 10 de la mañana. A esa hora comenzó el entrenamiento mejor. Y a esa hora la sensación térmica estaba en 35 grados centígrados. Era impresionante el calor que estábamos sintiendo ahí en el Estadio Metropolitano. Entre las novedades, le digo que Carlos Cuesta entrenó con normalidad. Que lo vienen tratando entre ahí, entre algodones, por el trauma que sufrió en el partido ante Perú. Hoy entrenó con normalidad, pero de todos modos todavía están mirando a ver porque no quieren arriesgar absolutamente nada. Si no está Carlos Cuesta, obligatoriamente su reemplazo sería Gerson Mosquera. Por una salvedad muy obvia. No van a poner a dos zurdos, porque los otros dos centrales que quedarían son Cabal y Lucumí. Y con dos zurdos no creo que jueguen. Entonces si se dañó el show, se dañó el show desde el partido del viernes, se dañó el show de la prensa argentina que estaba montando un tinglado entre el Divo Martínez y Jerry Mina. ¿Es verdad? ¿Ha percibido? Yo estaba preparado para eso y vea. Ay Dios mío, es que voy el show para después dos Javis. La última vez que vino Argentina acá, Divo Martínez salió lesionado. De hecho tuvo que dejar la cancha. Por un golpe con vos, Jerry, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Me metí un pellico en la cotilla. Sí, señor, ¿cómo no? Eso fue antes del famoso partido de la Copa América. Eso fue el partido previo de la Copa América. Lástima, hombre, yo quería encontrarme con el Divo. Habían montado de todo. Tenían todo montado. Sí, claro, era el reencuentro. Mira que te como todo. Panita se tira todo. Usted se tira todo, Panita. Sí, me imagino. Yo hago la acumulación de amarillo y toda esa vaina. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que... Me devolví, me salvé de ese calor de mañana, don Javi. ¿Desde dónde estamos durando a esta hora, entonces, Jerry? Estoy en transición en este momento. ¿En transición? Sí, señor. ¿En transición? ¿Cómo así? Sí, señor. Estoy en el avión. ¿No será en tránsito, Jerry? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Ah, entonces está en tránsito. Ah, en tránsito. En transición, sí, señor. En transición se quedó. No como los niños, eso, que los niños... Ahí se quedó usted. Jardín, transición y primario, primaria. Ay, don Javier, me quedé con la gana yo que tenía, hombre. No puede ser. Oiga, habló José Pekerman, ex técnico de la selección en Colombia. Una cosita nada más para tenerla en cuenta. Es que hoy en el entrenamiento, don Javi, me cuentan que el técnico Néstor Lorenzo trabajó con dos centros delanteros, es decir, en diferentes momentos. Pero en algún momento puso a John Córdoba y después puso a Rafael Santos Borré. Entonces, no sé cuál será el que vaya a jugar, pero ahí tiene la duda el técnico Néstor Lorenzo o se estará llenando de razones para ver con cuál de los dos sale jugando el partido de mañana ante la selección de Argentina. ¿Qué le cae mejor a Colombia, Córdoba o Santos Borré? A mí me parece que en el primer tiempo va a salir con Santos Borré, Javier. Por la movilidad que tiene él, por estar yendo, viniendo para desgastar. Y después, si lo necesita, el partido, la fuerza, la fortaleza física de él o de Durán, que entró bien el otro día. Es decir, si usted piensa en Santos Borré, que es una de las posibilidades de acuerdo a la información, no, no, quiere decir que desde ya se marca un importantísimo respeto a Argentina que tiene como característica, primero, un fútbol en bloque impresionante. Es el que los mejores conceptos defensivos y ofensivos del fútbol suramericano los tiene esta selección de Argentina. Entonces, quiere decir que si usted va a poner a Santos Borré para el Cuti Romero, Otamendi, no tengan la libertad desde atrás de salir sumándose a punta de pases, saltando... Para chocarlos. Líneas, sí, exactamente. Inclusive habrá que ver cómo forma Argentina en defensa. Si va a ser la misma defensa que utilizó en el partido contra Chile, es decir, con Otamendi al lado de Cuti Romero y Licha Martínez corrido a la izquierda, o si Licha Martínez, como en la Copa América, va a jugar al lado de Cuti Romero y pone, supongamos, a Cuña, que es un lateral más de salida y no tanto de marca. Eso todavía tampoco está definido en el seleccionado argentino. Yo me pregunto qué tiene que hacer John Hader Durán para ser titular, porque después del segundo tiempo, yo estaba convencido que se había ganado la titularidad en el partido de hoy. Cambió el partido, su presencia, peina la pelota en el gol. Fíjense que es característica de Lorenzo. Lorenzo no se calienta, no se emociona. Por 15, 20, 25 minutos más menos de la partida anterior. No, hace como etapas de espera hasta llenarse de motivos y consolidar un titular. Néstor es paciente. O un alternante importante. Sí, se necesita alguien que batalle la salida argentina, que coincido, la Argentina tiene salida muy limpia con los dos marcadores centrales, pues van allá de que son fuertes, son muy técnicos, el ideal es Borré. Y son jugadores con muy buen cruce de pelota, ¿verdad? Y uno supone que Colombia aquí en el estadio metropolitano Roberto Meléndez lo que necesita es jugar un partido, por supuesto, con los riesgos controlados, pero un partido de corte ofensivo en casa, hacer valer la localidad es fundamental para el equipo colombiano. Y si eso lo hace Colombia, quiere decir que a espalda de nuestros jugadores de defensa va a haber zonas que puede capitalizar a Argentina con dos agueros centrales que tienen muy buen cruce de pelota, porque los dos cruzan muy bien la pelota. Argentina es un equipo con muchas variantes, tiene un menú muy variado, es un equipo que tiene una memoria intacta desde el proceso que lo llevó a ser campeón del mundo. El último partido contra Chile, para mí, fue lo mejor que le vi a Argentina en los últimos meses. Mejorado contra la Copa América. El segundo tiempo, para mí el segundo tiempo fue genial. ¿Qué manera de tener la pelota, de asociarse, con qué fluidez, compacto, agresivo? El primer tiempo me pareció que tuvo la pelota, pero no tuvo profundidad. No tuvo profundidad. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo José P. Kerman primero? A nombre de quien presentamos esta nota, que no es nuestra, porque este es un programa, volvamos a insistir, aforador de noticias. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Pero los patrocinadores no patrocinan las notas, sino que nos patrocinan a nosotros 15 y el 30. Sí, señor. Exacto. Las futuras estrellas del fútbol vienen a Colombia. Aquí están los del Mundial Sub-20. Todo el mundo se enfrentará en la Copa Mundial Femenina Sub-20. De la FIFA Colombia 20-24. No pierdas la oportunidad de vivir un evento único en la vida. Ven con tus amigos y familiares y se testigo de las estrellas en ascenso del fútbol. Compra tus entradas exclusivas en tu boleta. Punto con Estamos en Cali. También con nuestra selección Colombia Femenina en este Mundial, don Javi. Profesor Castel, no le puedo responder esa pregunta. Este me está preguntando aquí internamente, Castel, como le hace el productor de televisión para YouTube, le hace la toma de primer plano a Diva Quirá, me hace dos preguntas. ¿Cuáles? El productor es pleado de Tiva Quirá, que se preocupa tanto por el enfoque, y que si Tiva Quirá se maquilla. No puedo darle... No me maquillo, pero tampoco tenemos teleprompter, pero eso no hay que decirlo. El se echa polvitos. Yo soy testigo. El se echa polvitos. El se echa polvitos. No me gusta brillar tanto en cámara, que solo brille mi talento. El resto yo... Yo soy testigo del que leen el mano. El se echa polvitos. Tranquilo, Tiva. Cada uno se da los gustos que quiere. Cada uno se da los gustos de ricacho que quiera. Son totales tolis. Bueno, ¿qué dijo José Pekerman? Porque habló de Colombia, habló de Néstor Lorenzo.